Vista aérea de la planta de Sindelfingen, la más grande que tiene Mercedes-Benz en la actualidad y la más grande que tenía también en aquel momento, donde se comenzó a fabricar aviones y motores para aviones en 1915, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, cuando retomó la actividad fuera del contexto bélico, empezó a fabricar automóviles y desde 1951 empezó a fabricar el modelo de más alta gama que tuvo Mercedes-Benz, que luego en 1972, con la llegada justamente de este W116, terminaría denominándose de ahí en más y para siempre, el clase S. Obviamente en este tipo de factorías se hacía absolutamente todo y se hacía todo in situ. Estaban las estampas, toda la parte de montaje, soldadura, pintura, armado, etc. Las máquinas, si bien este documental cuenta con 40 años de antigüedad, eran de lo más moderno que había en ese entonces. No se olviden que Mercedes-Benz en este auto no solamente volcaba toda la tecnología para desarrollarlo y para diseñarlo, sino también para fabricarlo. Esto era lo más costoso que uno podía comprar de la marca Mercedes-Benz en cuanto a automóviles y tenía absolutamente todo, no escatimaban en nada. Aquí vemos los operarios como trabajaban en este caso con guantes porque trabajaban con piezas de chapistería, con alguna rebarba que podía llegar a cortarlos. Si bien en ese entonces el tema seguridad no era tan importante como lo es ahora, porque por ejemplo podemos ver a los operarios haciendo esfuerzos en posiciones medias complicadas que seguramente a lo largo de jornadas de ocho horas alguna dolencia tendrían. Mercedes-Benz ya en aquel entonces tenía robots para pintar los autos. No se olviden que en muchísimas empresas la pintura, no solo en los años 70, sino también en los 80 y algunas a principios de los 90, pintaban los autos por inmersión. Mercedes-Benz utilizaba la inmersión para los baños de cataforesis y para sacarle las impurezas a la chapa. Pero aquí vemos los robots pintando y economizando pintura, tratando de darle la mejor terminación posible a cada una de las carrocerías. Siempre es bueno remontarse años atrás y ver cómo se trabajaban en las plantas en los años 60 o 70, como es en este caso, y ver cómo se han mejorado los procesos, no solamente para mejorar la producción y optimizarla de los automóviles, sino también para mejorar las condiciones de trabajo de los operarios. Aquí podemos ver a operarios trabajando permanentemente, mirando hacia arriba y apuntando hacia arriba con sus manos, con sus brazos, pero también ya en los 70 se empezaban a vislumbrar los trabajos robotizados, más teniendo en cuenta en este caso un auto de alta gama y de una empresa líder como Mercedes-Benz. En este caso, en la línea de montaje, podemos ver cómo se mezclaban los modelos W116, los nuevos modelos de Mercedes-Benz, con algunos de la generación anterior, de la clase E o la clase intermedia, los W113. Y también otra cosa que vemos y que es muy diferente a lo que pasa hoy en día, sobre todo en las fábricas de gran volumen, es la cantidad de colores y de opcionales que se ofrecían en ese entonces. Mercedes-Benz en los años 70 tenía una profusa paleta de colores que incluía 81 tonos. También los interiores venían muchas veces a tono con el color exterior. Veíamos, por ejemplo, interiores en color blanco, en color crema, en color marrón, azul, verde, rojo, bordó, cosa que hoy solamente se ve a pedido y en ciertas marcas. Otra de las cosas interesantes que solíamos ver en aquella época eran autos como este, un clase S, o sea, un tope de gama de una marca como Mercedes-Benz, que tenía, por ejemplo, levantacristales a mano o no tenía equipo de aire acondicionado. Mercedes-Benz todo lo ofrecía de manera opcional, ya sea la caja automática, como dije anteriormente, los levantacristales eléctricos, trabas centralizadas, distintos tipos de tapicería, etcétera, cosa que hoy está mucho más simplificado. Los autos vienen con un equipamiento predeterminado, uno puede llegar a elegir ciertas cosas, pero son muchísimos menos los opcionales que en aquel entonces. El trabajo fino en ese entonces estaba en las manos de las mujeres, no había tantos robots para estas ocasiones. Acá vemos cómo se están montando las cajas automáticas, también había cajas manuales, por ejemplo, de 4 y de 5 velocidades, mientras que las automáticas eran de 3 y después fueron de 4 velocidades. Aquí vemos el armado de un motor 280, o sea, 2 litros 800 de 6 cilindros, que para el clase S podía venir carburado, 280 S, o con inyección mecánica desarrollada en conjunto con Bosch, para el 280 SE. También vemos a los empleados utilizando distinta indumentaria, sin guantes, no había tanta rigurosidad en cuanto a las medidas de seguridad y obviamente tampoco estaba tan contemplado el tema de la salud de los operarios. Acá vemos las distintas pruebas que se hacían en cada una de las unidades antes de salir de la línea, se chequeaba todo por completo. Una máquina, con la ayuda del hombre, regulaba el haz lumínico de las ópticas. Chequeaban limpiafaros, en el caso que los tuviera, también esto era un opcional. Las llantas de aleación también eran opcionales, porque el auto venía con unas llantas de chapa, con una taza, cuyo centro combinaba el color con el color de carrocería, o sea, que eran body color. En esta toma aérea volvemos a ver lo mismo, incluso también ahí atrás se vislumbraba una unidad para el mercado norteamericano, con los faros de luz alta y luz baja separados dentro de una misma unidad sellada, un tema de reglamento que los americanos a principios de los 70 empezaron a exigir de los autos europeos. Esta es una unidad europea, como les decía, con las tazas, con el centro en color carrocería, el sticker de que estaba todo ok. Y de esta manera salía de la fábrica lo mejor que uno podía comprar de la marca de la estrella de tres puntas allá por los años 70. Los autos eran distribuidos en camiones y obviamente en trenes para algunos casos y también en barco, por supuesto. Y aquí vemos palmo a palmo la diferencia que había entre el nuevo clase S, que recién acababa de hacer arriba al mercado, y el anterior clase E, que también iba a ser reemplazado un par de años más adelante con el W123, que es este que tenemos aquí en color amarillo. La diferencia en cuanto al estilo que les comenté en el bloque anterior, en cuanto a las líneas del auto y al cambio posicional de los faros. Amigos, no se vayan, tenemos mucha más escala clásica en el tercer bloque, pero después de una pausa.